Hola gente, estoy aquí soy Sinmaster con un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Y si, otra una empezada, ¿por qué? Porque quiero pasarme un poco con... ...Mathalen... ...Mathalen, si... Y veis... Ahí, bueno, lo veis a la derecha, que tengo el Steam Sales, bueno, es la segunda vez que lo cojo y... Uy... ...Todo gratis... Bueno, speeddown y todo eso... Gratis... ...forever... Puedo cogerlo, puedo cogerlo, ¿por qué? Porque puedo cogerlo, puedo cogerlo, porque es gratis... ...Porque es gratis, es gratis... ...Voy a donar, vale, voy a donar para que me dejo en la tienda, pero es gratis... ...Todo en esta run ahora mismo es gratis, punto... ...Eso es todo... ...Y digo, voy a grabarlo, porque sí, porque me sale gratis todo... ...Grabar es gratis... ...Y no voy nada mal, la verdad, tengo bastantes cosas... ...Y no sé, me lo estoy pasando bien para esta run... ...Tengo menos velocidad de la que debería... ...Ah, no, bueno... ...Dame un segundito... ...Vale, ya estoy de vuelta... ...Estoy grabando con el Fraps porque el Bandicam me iba a gastar... ...Jobar, qué diferencia, tío... ...Nada, a partir de ahora el Isaac siempre con el Fraps, tío, qué diferencia... ...Es que no me baja de 50, tío... ...Bueno, un poquito acabo de bajar ahora... ...Para cambiar de habitación... ...Pero es que con el Bandicam me está todo el rato bajando a 30 y todo el rato... ...Intento grabar a 60 FPS, vale... ...Para que vosotros podáis viajar lo mejor... ...Y... ...El audio además no se estropee un poco porque... ...Madre mía... ...Que el vídeo de ayer... ...El audio no estaba muy bien, que digamos... ...Seguro que os habéis dado cuenta, pero bueno... ...Ya lo siento, de verdad, pero... ...Hago lo que puedo... ...Mi ordenador no es muy bueno y... ...Pfff... ...No sé ni para qué cojo dinero... ...¡Si todo es gratis! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buah! Me estoy imaginando que te tocara... ...El Steam Sales dos veces en el modo gris... ...Esto es algo... ...Mira, enañas... ...Que bonicas... ...Hustos, que sitio... ...Vas a gastar aquí un poco... ...A ver si me da bombicas o llaves o algo... ...Que sería explotado... ...Bueno, por nada... ...Va a ser que la suerte no está de mi lado... ...La fuerza no está de tu lado... ...Joven... ...Pfff... ...A that one... ...That one... ...No... ...Aquí... ...No... ...Aquí... ...Aquí... ...Lol... ...¿Y dónde está la... ...habitación secreta, tío? ... ...¿Por aquí? Puede ser... ...Buah... ...Claro, más probable que sea una de estas... ...Ah, qué tonto soy... ...Claro, es que también puede estar abajo... ...Oh, gracias... ...por no hacerme gastar... ...Ah, mira... ...Garzocito... ...Está mal... ...Vale, pues sigamos... ...No sé si me escuchará bien... ...Pero ya sabéis que con el... ...La cosa de que tengo que usar el micro de la webcam... ...Pues... ...Hay veces que va bien... ...Hay veces que va mal... ...Hay veces que va mal... ...Hay veces que me alejo a un milímetro... ...y ya no funciona el todo correctamente... ...Tengo dos hospedas para curarme... ...y el objeto activo... ...que o sea... ...Tengo mucho... ...Coñe... ...Pero prefiero no darme... ...Iba a decir... ...Pero bueno... ...Venga... ...Piececito, baja... ...Eso es... ...Muy bien... ...Shh... ...Deja de sacarme bichos... ...No me interesan... ...No me interesan tus mierda, ¿vale? ...No me interesan... ...Eso es mi Alex, ¿verdad? Si alguien dice que me copio de Alex el capo... ...No... ...Lo que pasa es que mi youtuber favorito... ...veo muchos de sus vídeos... ...Y se me pegan... ...Frases y expresiones suyas, ¿vale? ...Punto... ...No es que me copie de él... ...Seguramente muchas veces... ...por tener cuenta de... ...De que le iba a alguna expresión suya... ...Pero vamos, es por eso... ¡Morite! ...Por favor... ...No huyas... ...No huyas... ...Eres mi purita... ...Buaja... ...La próxima es intentar darle con la... ...Mosquita esta gigante... ...Porque... ...Revienta un poco la parte... ...No me he fijado bien... ...En lo de... ...El piecito cuando baja... ...Si... ...Es que... ...Te distraes un segundo... ...Y te caen encima... ...Joder... ...Es que no puedo estar a toda la vez... ...Vale... ...Estoy acostumbrado... ...Ahí está... ...¿Que me ha dado? ...No sé... ...Lo he matado en la mosca... ...No me he dado cuenta lo que me ha dado... ...Ups... ...Que no mamá... ...No me vas a dar... ...Isaac... ...Lo... ...En serio... ...Tío... ...Isaac... ...Oh... ...Daño... ...Sí... ...Esta me mola más... ...Sí... ...No ha pasado nada... ...Vámonos... ...Madre mía... ...Me la hago entera otra vez... ...Capaz de que me la hago entera otra vez... ...Vale... ...Perdón... ...Hay una pequeña interrupción... ...Pero ya estamos de vuelta... ...¿Que me pincha? ...Para por encima... ...No, perfecto... ...Es que no quiero gastar... ...Ya, a ver... ...No sé que hace esto... ...Es que no sé lo que hace... ...Pues vale... ...No ha hecho nada... ...¿No? ¿Que me das? ¡No! ...Joder... ...Venga, tío... ...Venga, tío... ...Tío... ...En serio... ...¿Me estoy diciendo en serio? ...Uy, no... ...Pues no quiero entrar... ...Esto ha sido un poco falsete, ¿no? ...Esto es un boss... ...Bueno, pues nada... ...Me toca usar la maldita carta... ...Joder... ...Me cago en las cacas de mierda... ...de verdad... ...Ya cuando el tío se pone a... ...Ahhh... ...No, no, no, no... ...No, no, no... ...No, no, no... ...No, no, no... ...Y yo le digo... ...Tío, deja el puto Red Bull... ...que te sienta mal... ...Y me tuvo que dar... ...No, dame mi Red Bull... ...dame mi droga... ...Mi droga, no, no, no... ...Y se murió... ...Recordad, chicos... ...La droga mata... ...en muchos sentidos... ...Puede venir Isaac... ...y pegaros una parida... ...por ejemplo... ...Con la droga... ...todo es posible... ...Ahora... ...Perfecto... ...Full vida... ...Te destrozo simplemente... ...porque me caes mal... ...Las cacas rojas... ...No, tío... ...Retrovision... ...No... ...Speed Down... ...y cuatro hostias... ...En serio... ...No... ...No, tío... ...No, no, no... ...No, no, no... ...No, no... ...Dime que se me pasa... ...Dime que se me pasa... ...Por favor... ...No me hagas esto... ...El... ...A ver... ...Yo voy a guizar de las... ...de las... ...estas se pasa... ...¿verdad?... ...de las píldoras... ...Por favor... ...Dime que sí... ...Porque si no estoy jodidísimo... ...Tío... ...Oh, no... ...Oh... ...Y encima Retrovision... ...Venga... ...Dale más... ...Dale más, eh... ...Y me dieron... ...Joder... ...Oh, gracias... ...De verdad, eh... ...Spring... ...Cómo disparar de esa manera... ...Tío... ...Qué asco... ...A ver... ...Pircing Shots... ...Mola... ...Pero prefiero... ...Pircing Shots... ...Tío... ...Si puedo venenar un poco... ...Siempre me llena bien... ...Además... ...Tengo el... ...Pfff... ...No funciona... ...Pero... ...Pero... ...envenenar... ...un poquito... ...A... ...Joooooo... ...Joder... ...Man... ...En serio... ...Lol... ...¿En serio no está ahí? Bueno... ...Pues estará ahí abajo... ...Yo creo... ...Me lo he tanqueado... ...Porque tengo el... ...Fame... ...Pero vamos... ...No me tendría que haber dado eso... ...Esa Hitbox está un poco... ...justa, ¿no? ...Pregunta... ...Digo yo... ...Me parece a mí solo... ...Que está un poco justo... ...Joooooo... ...Escuder... ...Tío... ...De verdad... ...Bueno pues... ...Oye, oye... ...No ha estado mal, eh... ...No ha estado mal... ...No te voy a mentir... ...Claro... ...Lo voy a perder, eh... ...Lo he cogido instintivamente... ...Pero lo voy a perder... ...Rápido... ...Rápido y furioso... ...Sí... ...Que me sale mejor, tío... ...Puedo ir curarme... ...O poder tener más daño, tío... ...Tengo un poco daño, tío... ...Tengo mucha vida... ...Y muy poco daño... ...Me llevo el daño... ...Es que... ...No tengo casi daño, tío... ...Y aunque sea temporalmente... ...Una habitación... ...Pfff... ...Lo prefiero... ...Sobre todo para bosses, tío... ...Me va a venir genial... ...Lo que tengo... ...No, lo que no tengo... ...Perdón... ...Son bombas... ...Me gustaría probar si aquí... ...En habitación secreta... ...Oh... ...También podría tocarme... ...La alcance... ...Bueno... ...Lo prefiero a las bombas, vale... ...O sea... ...Prefiero la alcance y forever... ...A las bombas... ...Pero con la alcance y forever... ...Casi no necesito bombas... ...Papiras marcadas... ...Y para los... ...Push... ...Baules estos... ...De piedra... ...Puedo estar de quieto, maldito... ...Oh, Dios... ...Qué asco me dan estos... ...De verdad... ...No puedo estarse quietos... ...Ah, y si... ...Ya me he dado cuenta... ...He perdido el... ...El corazón blanco... ...Os lo dije... ...Lo perdería rápido... ...Y ahora me toca el escudo... ...En serio... ...Cuando ya no me sirve nada... ...Ah, mira... ...Ehm... ...¿Pero vamos aquí? Venga... ...No... ...Ahí no va a estar... ...Así que nos quitamos... ...Una habitación... ...de en medio... ...No... ...Fuera... ...Fush... ...Perfecto... ...And now you are dead... ...Dead... ...Ehm... ...No hay piedra marcada... ...Vale... ...O no me parece a mí que hay piedra marcada... ...Bueno, me he tanqueado eso... ...No está mal... ...Bien... ...Joder macho... ...Puedes dejar el teleportarte... ...Y dejaré la gran hiena... ...Pono decir otra palabra... ...Me voy con la zona ahí... ...Ah, no, no es mío... ...No es de lo mío... ...Yo me puedo quitar... ...Pues... ...Voy a probar aquí... ...Bien... ...Gracias... ...Todo fuera... ...Moneda... ...Que no me sirve para nada... ...Porque tengo las rebajas de Steam... ...Doble... ...Y tengo todo gratis... ...Vale... ...El día que decida cambiarlo... ...Y ponga... ...Que... ...En vez de... ...Dos de esas... ...Te rebajen en... ...Al cero por cien... ...O sea, a cero de... ...Dinero... ...O sea, que pongan gratis... ...Que rebajen... ...Pues si es cincuenta por ciento... ...El primero... ...Pues lo siguiente... ...Pues se quedaría en un veinticinco por ciento... ...de principio... ...Cincuenta por ciento... ...Cincuenta por ciento... ...Venticinco por ciento... ...Ese día... ...Nos podrá un poco... ...Porque será... ...No habrá nada... ...Realmente gratis... ...Vas a morir, vale... ...Vas a morir... ...Muy fuertemente... ...Yo creo que ahí le daban... ...La colita... ...Pero bueno... ...Está asustado el pobre... ...No... ...Jodería que se le puede dar... ...Cuando... ...Está soltando... ...Pero bueno... ...Estás muertísimo tío... ...Estás muertísimo... ...Que si... ...Que quita... ...Genial... ...Que estás muerto ya tío... ...Que estás muerto... ...Que si... ...Venga pesado... ...Saca la colita... ...Venga... ...Que te doy un besito... ...El besito... ...Por favor... ...Soy una dama... ...A las amas no se hace eso... ...Que te mueras ya... ...Cojona... ...Que saques la cola... ...Coño... ...Nada... ...No terminaremos este paso... ...Está un toque tío... ...Un toque... ...Venga... ...Salta... ...Ya está... ...Joder... ...Oh... ...Lalalala... ...La maña... ...El corazón de mamá... ...Está más que muerto... ...Los siguiente... ...Ha muerto... ...Vale... ...O sea... ...Así de claro... ...Yo que sé... ...Entro aquí tío... ...Vaya por entrar... ...Cojo esto... ...Oh... ...Tatatata... ...Es verdad tío... ...Cain... ...Oh... ...Madre mía... ...¿Qué me das? ...Vida... ...Vida... ...Vale... ...Pero ya sé... ...Si quiero vida... ...Hay aquí... ...Dame bombitas... ...Anda... ...Un par de bombas... ...Venga... 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 ...Se que quieres... ...Dame bombas... ...Vamos... ...Dinero no... ...Bombas... ...Dinero me sobra... ...Bueno... ...Una llave también... ...Bombas... ...Por favor... ...Y explota... ...Hijo de la... ...¿Esto qué hace? ...Consume... ...DN... 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 ...¿No? ...DN... ...¿Verdad? ...A lo mejor... ...les... ...No sé... ...A lo comprobaremos... ...¿En serio? ...No sé ni qué boss es este... ...Pero bueno... ...No dejo ni que se acerque... ...Vale... ...Se acabó... ...Oh... ...Suerte... ...Ahora sí voy a darle caña... ...A la maquinita esta... ...Ah no... ...Que me la he cargado... ...Ja... ...Nada tío... ...Prefiero las packs son... ...Tiras estas... ...Sin duda... ...Se me ha dado pensar... ...Que no dañas enemigos... ...Macho... ...Que susta... ...como han dado... ...Por favor... ...Te mueres... ...Gracias... ...Te mueres... ...Te mueres... ...Te mueres... ...Gracias... ...Te mueres... ...Gracias... ...¿Qué me das? ...Ya... ...Quiero bombas tío... ...Quiero bombas... ...Dame bombas... ...¿Por qué no me das bombas? ...¿Por qué me haces sufrir de esta manera? ...No... ...Marito... ...Vas me da... ...Gracias... ...Por tu... ...Gratitud... ...No... ...Hijo de la... ...No tío... ...Esto me daba a uno... ...Me daba al otro... ...No es justo... ...¿En serio? Eso ha sido un poco injusto... ...¿Cuando mato a un enemigo... ...regenero vida? ...¿O es por la placenta? ...No me ha quedado claro... ...Se ponía regeneración... ...Es que... ...Ya os digo... ...No me sé lo... ...La mayoría de... ...Mesé partes... ...De ver a ese capo jugar... ...Al rich jugar... ...Y poco más... ...He jugado yo un poco... ...Pero yo no he jugado lo suficiente... ...Como para saber lo que hace cada cosa... ...Y en este caso... ...Como me toca... ...Regeneración de la placenta... ...Pone regeneración... ...Y luego... ...Ah no... ...Si no tengo el... ...Tengo spoison... ...Sé que soy un despistado... ...Pero no he dicho nada... ...Cuando mato a un enemigo... ...¿Me da una araña? ¡Oh! Mola... ...No sé... ...Quita, quita... ¡Tío! ¡Venga! ¡Fue! ¡Falso! ¡Que falso! ¡Por favor! Si no estaba dentro de la hitbox, tío... ...Pues nada... ...Para recuperar vida... ...Yo que sé... ...Eso ha sido muy falso, eh... ...Ha sido muy... ...Muy... 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 ...Mini Boss, tío... ...Nada... ...Mini Boss... ...No tanqueo... ...Perfecto... ...Now mismo... ...Lágrimas con... ...Protección... Lo tendría Que pringao Lo tendría hecho Venga, tío Si me rejane la vida No quiero redroll, tío De lo que tengo No, no, no Me niego Pero, tío Me ha tocado Toboses En serio Que me tuvieron que dar Casi una otra vez Y no estoy para perder Mucha vida, digamos Vale, o sea Fuera Fuera, fuera No Ayuda, wizard No, no soy un wizard Y no quiero serlo, ¿vale? Punto ¿Qué me das? Sale en mí Oh, esto me lleva hasta el boss Vamos a morir Muere Minibus también Come, coño Le he tirado Justo cuando me iba a aparcar Me toca esta mierda Me dejaba algo sin explorar No No Ah, mira Pasando a Maya Pues nada Coño ¿Puedes no darme, tío? Marito, marito Marito, ojo de mierda No 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 Puto Caca 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 Lo de coger daño Ha sido una buena idea Lo del daño temporal Ha sido muy buena idea, tío Mira, mira Como reviento Mira, mira, mira Fuera, fuera Bueno, pues nada Ya está Pasado con Magdalena Pues no he estado mal La rula, ¿verdad? Me ha pasado bastante Realmente fácil No ha sido súper chupadísimo Pero oye The rope ¿Verdad? Ah, no, se ha sucedido What the fuck Transcendence Wow Oh ¿En serio? Bueno, pues nos quedamos aquí ya Tres veces se ha ganado El corazón de mamá Madre mía Vamos Bueno, pues yo voy a ir jugando Con otros personajes Que desbloquearé a uno Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós